Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien quien te amó con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de buscar Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaba de la sangre tu querer Pero cansado de buscar donde refugiar Todo mi sufrir solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo te di Y esto es para mi gente Y así un más claro De Alianza Norteña Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaba de la sangre tu querer Pero cansado de buscar donde refugiar Cuando mi sufrí solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que yo te di Busqué otros brazos para ver si acaso